Este es mi guitarra, gogo Este es mi pianito, gogo Es mi batería, gogo Y todos juntos con la mi orquestita, gogo Mi orquestita es buena y sirve mucho para bailar Bailan mis amiguitos y mi mamita y mi papá Este es mi guitarra, gogo Este es mi pianito, gogo Este es mi trompeta, gogo Y todos juntos con la mi orquestita, gogo Este es mi guitarra, gogo Este es mi trompeta, gogo Es mi clarinete, gogo Y todos juntos con la mi orquestita, gogo Este es mi saxito, gogo Este es mi pianito, gogo Este es mi batería, gogo Y todos juntos con la mi orquestita, gogo Y todos juntos con la mi orquestita, gogo Espero que les guste mi orquestita, gogo Y todos juntos con la mi orquestita, gogo Y todos juntos con la mi orquestita, gogo